Uno de los beneficiados de estos sobornos de Odebrecht en Michoacán fue Gabriel Mendoza Jiménez, quien en su momento fue director general de la Comisión para el Desarrollo Económico y Social y actualmente es secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad. Presidente, la semana pasada publicamos que en 2006 Odebrecht pagó sobornos para la construcción de la presa Francisco J. Mujica en Michoacán. Uno de los funcionarios que en aquel momento firmó estos contratos con Odebrecht fue Gabriel Mendoza, quien hoy es responsable de Seguridad Nacional de su gabinete. Todos los que estén involucrados en un presunto delito deben de ser investigados. No hay impunidad en mi gobierno. Bueno, pues si hay investigaciones en curso sobre este asunto se tienen que atender y a nosotros nos corresponde también revisar si hay investigaciones en contra de estos funcionarios públicos. Para eso es la Secretaría de la Función Pública. Ya nosotros tomamos nota de lo que nos estás mencionando. Esta obra fue entregada a la empresa brasileña Odebrecht, que usted la puede ubicar por los escándalos de corrupción en toda Latinoamérica debido a los sobornos que acostumbraba a repartir esta empresa. La presa Francisco J. Mujica se concluyó hasta el periodo de gobierno de Leónel Godoy Rangel. Pero, ¿por qué llama la atención? Mire, esta presa debió de concluirse en octubre del año 2008 con un costo de 1.500 millones de pesos. Era lo que se tenía presupuestado. Pero la obra se entregó hasta cinco años después, en el año 2013, y el costo fue de 2.915 millones de pesos. O sea, se duplicó el precio de la obra y además se entregó hasta cinco años después. Por haber sido la empresa brasileña Odebrecht la responsable, se tienen fundadas sospechas de que pudo existir corrupción en la obra. Esto se le preguntó al presidente de la República que se comprometió a realizar una investigación exhaustiva respecto al tema. También emplazó a que si se tienen elementos, se presenten las denuncias correspondientes. Para Noreste.net reportó José Sobrevilla.